¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGA en Spanish Y bienvenidos a uno de los dos videos de este mes en el canal Traigo un juego en el que vamos a desestresarnos muchísimo Porque podemos destrozar nuestros vehículos sin ningún tipo de problema Porque de eso va el juego Voy a elegir un vehículo y me voy a dar de tortas con todo el mundo Sin problemas Aquí podemos elegir, wow me encanta que aquí se puede incluso subir por las placas metálicas Como si fuésemos monopatines Mirad este va a ser mi coche, medio estadounidense Lo elegimos Y dice el último en pie Gana Comencemos el evento Chicos somos 24 vehículos tenemos que ser los últimos que quedemos en pie para eso Intentar esquivar algunos golpes Y también golpear al resto Welcome Estadio de Demolición Ay que mal rollo me esta dando esto Ahí voy Vamos chicos Wuhuuu Ay dios, ay dios, ay dios, ay dios Que se pegan ellos Madre mía la de trozos del coche Ah, ah, ya me han golpeado un poco Voy esquivando la muerte Voy esquivandola Son demasiados Son demasiados Este juego esta demasiado chulo, no? Oh my god Ok Abajo a la izquierda Estáis viendo Yo voy un poco pasando de ellos Ya quedan solo 16, 15 Que salen los daños del coche, vale? Voy a pegar un golpe Toma! Wuhuuu Un golpe town Mando a puntos Una destrucción, dice que yo he destrozado un coche Con ese golpe Con ese golpe A ver a por este Uy, 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 uy Esquivamos las balas Esquivamos las balas Que si no No, no, no Madre mía Madre mía Ahí voy A por... Ese? Ese no esta vivo Quedamos dos Tres Yo y dos Uno Solo queda uno Quien? Quien? Este Vamos a por el Nooo Nooo Rompí mi radiador Nooo Que tristeza Vale? He ganado Buena táctica chicos Hay que estar un poquito como Sin meterse en la pelea inicial Ahí voy de nuevo chicos Esta vez valiente Ya he ganado una Así que no tengo miedo Vamos Madre mía Madre mía Que golpe Toma Wuhuu Oh oh Tengo fuga del liquido de frenos Creo que no voy a poder frenar Me da igual Tampoco soy muy fan de frenar Voy a golpear a este verde Uy, 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 uy Este Toma Y me voy para arriba Wuhuuu Ay, ay, ay Se me doblo la rueda delantera derecha Pero aun puedo moverme Aún me puedo mover Esta vez he sido mucho mas valiente Toma Toma Falla en el drenaje de la... Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Toma Ooooo Se me rompió el coche Jajaja Quede el 10 por ser valiente Pero ha estado aun mas emocionante, verdad Incluso he conseguido mas puntos A ver que tal esta esto de hacer una carrera en la que podemos encima Hacernos mucha pupa Ahí vamos chicos Son tres vueltas Hay que sobrevivir, eh Me encanta la fisica de este juego, eh Es que todos los coches se rompen Super realista Cuidado Cuidado Oh my god Primero los golpes Voy muy atrás, eh Oh Nuevo rival ¿Por qué? Choca con tu rival Pues sabéis que os digo Que no se ni quien es mi rival Ahora mismo O sea Vale, vale Control at the down Tu puedes Sacar un buen resultado de esta carrera Muy bien También mola así, eh Es como Una mezcla Entre querer ganar Uy Le quite Le hice daño a ese Y Querer sobrevivir Y dañar a otros coches Estoy remontando Estoy remontando Vamos Voy cuarto Primera vuelta Ahí esta Empezando la segunda vuelta Es un camino de De tierra Una pista de tierra Una Bien Hemos esquivado La valla de ruedas Aunque tampoco es que vaya haciendo mucho daño Pero Mejor No hacer lo que hemos hecho antes Fijaos cuantas ruedas he puesto por el suelo Ey, 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 maldito Mira te ha salido mal, eh Me ha golpeado y al final se ha quedado el Girándose Pero bueno Pero bueno aquí Se puede hacer No es de malas personas El juego es para eso Bien No consigo alcanzar a estos, eh Tengo que concentrarme un poquito más A ver si consigo Atraparlos Última vuelta Y parece que no consigo llegar, eh Vale, vale, vale Vamos, acelera ya Buena Buena curva Me estoy acercando un poquito a ellos Venga, 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 venga Se giro rápido Uy, 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 uy Se hace las ruedas Vamos Emocionante Toma Toma Lo hace que salga de la carretera Salte, salte Ay dios, ay dios, ay dios, ay dios La roca, la roca Uh Oh my gato, my gato Buena, buena No, me pasó otro, tío Nos salió de la pista Qué bueno Voy tercero Voy tercero Pero voy a perder La posición En esta curva Oh my gato Salto, salto épico Uhuh Y ya Nos perfilamos para La recta final Tercero, eh Estoy contento Sí señor, hemos quedado en el podio top 3, medalla de bronce Ay, sensación he superado porque no me he chocado con el que me decían Pero, oye, yo creo que está bien, eh, éramos muchos coches y he quedado tercero Ah, que puedo jugar online también Esto no me lo pierdo Vamos a competir contra gente La carrera comienza en 10 segundos, esta vez contra gente Mirad que vehículo tengo ahora, es el mismo No estoy seguro ¡Vamos! Uy, 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 aquí la gente va a estar agresiva, eh Venga, venga Va a ser más complicado Seguro ¡Madre gatito! ¡Cuidado! Casi me como la valla Casi me la como, ni me ha dado ni... ¡Madre mía, qué golpe! ¡Oh my god! Son muy agresivos online ¡Toma! ¡Oh! Ahí está mi venganza Aunque no me habían pegado aún, pero... Tampoco he conseguido mucho, eh Si voy recto me lo... Le doy... ¡Oh my god! ¡Oh my god! Está chulísimo Ok, ¿hay alguna cámara de dentro? Estaría genial si hubiese una cámara de dentro, en serio ¡Vamos! ¡Me choco, me choco, me choco, me choco! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Empujón! Eso sí, la carrera la acabo de perder totalmente Ha valido la pena, eh También os lo digo Solo por el golpe Ya me ha merecido la pena perder la carrera ¡Ostras, qué bueno! Es buenísimo, tío ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Wow! Voy al 14 Me pudo, me pudo ahí el ansia, eh ¡Oh my god! ¡Un coche volando! ¿En serio? ¿Eso puede ocurrir? ¡Vamos! Hay que venir a ir ahí ¡Eso es! Aguantamos tampoco Estamos muy lejos del resto, eh Si tienen algún accidenta Quizá consiga pillarlos Los abrimos Aquí es donde me salió antes Sí, 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 sí Me he vuelto a salir ¿Veis? Aquí se sale la gente Gané una posición Dos posiciones gané Me pasaron otros Pero Como se salieron ¡Ah! ¡Qué mal gire! ¡Vamos! ¡Wow! Mola mucho Estoy jugando con el teclado Pero realmente Llego que es un juego que Tiene que ser divertido jugarlo también con el mando O con un volante Si es que se puede Que yo estoy muy seguro ¡Oh my god! Un ratito En once chicos Son seis vueltas Aún hay tiempo Incluso hay tiempo De que nos quedemos sin coche Que no es lo más recomendable La verdad Si nos quedamos sin coche Perdemos Un accidentado Un accidentado Bien Posición nueve de veintidós Todo por mi Por mi golpe de antes Si no iría un poco mejor Creo yo ¡Oh! Y esto es online ¿Qué si estamos jugando Contra gente? No son bots Ni nada Como antes Aquí la gente No tiene remordimientos Ni miramientos Van a por todos Empezamos la vuelta Número cinco Ahí está Me van a pasar Toma ¡Nooo! ¡Buah! Me comí toda la valla Tío Eso no se rompe Eso sí que no se rompe He perdido una posición Oh oh A punto de perder Más posiciones Tienen un coche peor que yo Creo Yo no me he golpeado tanto todavía Oh my god Vale, antes lo digo Antes me empiezo a pegar golpes Coche Aguanta por favor Aguanta la carrera Solo pido eso Tampoco quiero quedar muy bien Pero Aguántame la carrera ¿Sí? Uff Aquí cada golpe te puede lastrar Aunque tengo el motor La suspensión Los frenos Todo bien Caja de cambios Me están pasando ¿Eh? Última vuelta Bien Buah, ya ganó uno Tío Este es el mío ¡Buah! Destrucción Lo destruí Del todo, ¿no? Me dio experiencia Otro coche por ahí Se ha quedado fuera ¡Ay, ay, ay, ay! Vale Venga, venga Taun Uy, uy, uy Vana por mí Lo han visto Matar a otros No, 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 no Lo sabía, lo sabía, lo sabía Lo sabía Lo sabía Para más y tocar muchas leyes si os ha gustado este juego que os quiero mucho un abrazo muy fuerte así y ya está la siguiente Creo que este juego lo voy a volver a traer Gusta